Cuando te dejen tirar, te puedes hinchar lo mismo que a ti Cuando un mancheque a tu lado se prueba la ropa que lo vas a dejar Te acordará el vestuario que un día cansado se puso a ladrar Verás que todo es mentira, pero que nada es amor Y que al mundo nada le importa, gira, gira Aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor No esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor Bueno, gracias por ti Tengo mucho que agradecerte de que te hayas acordado de este pobre viejo Y que hayas sacado ese mancarroncito criollo que estaba enterrado en el potrero del olvido Para que estas nuevas generaciones se den cuenta de lo que es el olor a pasto y olor a fogones, hermano Nada, yo no he hecho más que interpretar en lo posible tu canción Y que el público juje No hay vida más que interpretar en lo del pobre carrera Con la picante en lo del battle ¿Quieres que me gustan? Es una Catholics Que la picante amor Delantero ¿Quieres que te encuentro? ¿Quieres que me gustan? La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la En tiración, bajo mi casa, mi mujer estará diciendo, mi marido estará en paraza. Paraza, huella, huella, huella. Paraza, huella, 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 huella. Paraza, huella, huella. Paraza, huella, huella, huella. Paraza, huella, huella. Paraza, huella, huella. Créeme siempre, no seas tan mala, vamos ingrata, no seas así. Para el récord de mi vida sos una fácil carrera, que yo me animo a ganarte sin emoción ni final. Vendo bata pa' que entiendas en esta jerga burrera, que vos sos una punteranca para una peluca cuadrera, y yo te vi que haya sido relojeado pa' el nacional. Vos sabés que de pebete tuve pinta de ligero, era un gas, tenía clases, era guapo y seguidor, por la sangre de mi viejo salí bastante borrero, y en esas viabas de barrio figuré siempre primero, ganando mucho final esa fuerza de corazón. El cariño de una mina que me llevaba doblado, en malicia y en apariencia me sacó de perdedor, pero cuando estuve en peso y a la monta acostumbrado, que te mata la percanta, el juego que se le dio. Yo después en la carpeta empecé a probar fortuna, y muchas veces la suerte me fue a mi tosicordia. Otras noches, sol y seco, ocho muñones con la luna, por las calles sanitarias del sensible Barrabá. Me hice de agua ante la timpa y corrido en la bilonga, desconfiado en la carpeta lo mismo que en el amor. Yo he visto venirse al suelo sin que nadie lo disponga, sin castillos de ilusiones por una causa vitonga, y he visto llorar a guapo por mujeres como vos. Ya ves que por ese lado, muerta con tu apamento, yo no quiero amor de besos, yo quiero amor de amistad, nada de palabras dulces, nada de mimos ni cuentos, yo busco una compañera pa' decirle lo que siento, y una mujer que aconseje con criterio y con bondad. Soséate que de tiempo de archivar tus ilusiones, dedícate a balconear la que pa' vos ya se acabó, y es muy triste eso de verte, esperando a la fulana. Con la cinta de uno a un mateo, de su alquilado y te gritó, no hay que hacerle ya estás viejo si acaban los programas, y haces gracia con tus locos barratines de gavío. Ni te miran las muchachas, y si alguna te da la vida, es pa' pedirte un consejo, llevo aquí a los jóvenes del amor, ¿Qué querés Cipriano? Ya no dan más jugo, tus cincuenta viles que encima llevas, junto con el pelo que jugó del mate, se te fue la pinta que no vuelve más. Deja las pibitas para los muchachos, esos platos fuertes no son para vos. Pinta del sereno, andate a la cama, que después mañana... ¿Qué va a pasar? ¿Qué hay? ¡Ah, ah, 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 ah! Andas con la toque. En funda la mandolina, ya no estás pa' hacer nada, te aconsejan las chirusas que tenés en el bulín, dibujándose en la boca, la tervida tropagana. Con la punta perfumada, es un almir de carmín, han caído tus acciones en las ruedas de grisetas, y algún poder almano que se desota tu ilusión, y ya todo te convida, pa' ganar cuartel de invierno. Junto al fuego a tus recuerdos, en la sombra de un rincón. ¿Qué querés? Cipriano, ya no da pa' jugo, tus cincuenta abriles que encima llevas. Junto con el pelo que jugó del mate, se te fue la pinta que no vuelve más. Dejan las pebetas para los muchachos, y sus platos fuertes no son para vos. Y alentad el sereno, andate a la cama, que después, mañana, viejo, no puedo más querer, anda con la torre. Enrique, ¿cómo te va? ¿Viene a ti? Decime, Enrique, ¿qué has querido hacer con el tango Gira Gira? ¿Con Gira Gira? Eso es. Una canción de soledad y desesperanza. Hombre, así lo he comprendido yo. Por eso es que lo cantas de una manera admirada. Pero el personaje es un hombre bueno, ¿verdad? Sí. Es un hombre que ha vivido la bella esperanza de la fraternidad durante cuarenta años. Y de pronto, un día, a los cuarenta años, se desayuna con que los hombres son una fiera. Pero dice cosas amadas. Carlos, ¿no pretenderás que diga cosas divertidas un hombre que ha esperado cuarenta años para desayunarse? ¡Pum! 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 ¡Pum!